En esta temporada de verano, la venta de artículos para el aseguramiento de embarcaciones como lo son grampines, anclas y otros productos ha aumentado su demanda debido a los vacacionistas y aficionados a la pesca deportiva que llegan al puerto de progreso. El taller Biosfera 3, ubicado en la calle 27 por 84, es uno de los talleres más tradicionales del puerto donde se fabrican estos artefactos. Tenemos variedad en grampines, anclas, anclas areneras, anclas fijas, potalas, poltalas pulperas, tornillos y grampines de acero inoxidable, bicheros y bisagras en bronce para portones. Pues tenemos tamaños por pies de embarcaciones y también tenemos el tamaño de potala en kilos que se necesita, se requiere para el tipo de pesca. Ok, ahora bien, ¿cuál es el procedimiento para llevar a cabo todos estos artículos? Bueno, empezamos con moldes y tamaños de embarcaciones, desde 16 pies hasta 50, 60 pies de la embarcación y según el cliente puede pedir el material en acero o en acero inoxidable que son los que se encuentran aquí en este lado y del otro lado se encuentran en acero normal que se les dan acabado en pintura en primer o pintura normal y este ya se da un pulido en el acero inoxidable. Ok, en ese momento de temporada vacacional no sabemos que hay muchas embarcaciones sino que van, vienen al puerto, ¿qué es lo que más les piden a ustedes? Pues mayormente piden los grampines de inoxidable y los tornillos que son los que se usan para anclar las lanchas y las motos en la playa es la que más requiere la gente. ¿Cuál es el costo aproximado de las anclas que aquí podemos observar? Bueno, varía el precio del tamaño, tenemos la más pequeña que es la de 300 pesos y así sucesivamente llega hasta 650 que es la de 14 pulgadas de diámetro y en los grampines al igual, hay grampines para embarcaciones de 5 uñas o 4 uñas y varía el precio entre 850 y 3 mil, 4 mil pesos según el tamaño. ¿Qué es lo más difícil de todo este procedimiento? Bueno, lo difícil en realidad no es nada, hay que saber dar la medida con moldes y escantillones para poder acabar la pieza, el tiempo es la soldadura que es más que nada el que lleva el tiempo del acabado de la pieza. Ahora bien, sabía uno que el taller Biosfera 3 es uno de los más tradicionales en todo el puerto de Progreso ¿Cómo empezó el negocio? Bueno, empezamos con mi abuelo, el señor Gonzalo Rodríguez de Pau que es el que fundó el taller y sucesivamente pues siguió a mi papá que es don Gonzalo Rodríguez Estrada y ya hasta la fecha pues estamos a cargo ahorita de lo que es el taller. El taller es propiedad de Gonzalo Rodríguez Andrade, quien indicó para Progreso y Punto Com que aunque también realizan otro tipo de trabajos como la soldadura y la tornería su giro fuerte es la fabricación de estas piezas. Tenemos la forma de la hechura de un granpido de acero inoxidable que se compone de un varón, un arganeo y unas uñas esto se solda con acero inoxidable también armando la parte superior del arganeo y en la parte inferior se arma la uña para darle la forma ya sea de cuatro o en cinco uñas y en diferentes medidas se vienen tamaños y gruesos. El taller Biosfera 3 tiene más de 45 años funcionando en el puerto de Progreso y se ha caracterizado por fabricar productos de muy buena calidad y siempre dejando satisfechos a sus clientes. Con imágenes de Oscar Pérez, Jesús López.